En el anterior vídeo expliqué que la actividad eléctrica de la célula miocárdica, en forma de resumen, hay un potencial de acción transmembrana que está a menos 90 milivoltios, es decir, que la célula está cargada negativamente, sufre una despolarización cuando recibe la estimulación adecuada por la entrada masiva de sodio dentro de la célula y después sufrirá una repolarización por la salida de potasio. Es decir, tiene una carga negativa, después se carga positivamente por la despolarización y después vuelve a tener una carga negativa por la repolarización. Recuerda que esto es por la entrada de sodio, salida de potasio otra. En este vídeo lo que voy a hacer es explicar el funcionamiento de la corriente eléctrica dentro de un trozo de miocardio. Para ello lo que se utilizará será el galvanómetro. Utilizaremos un galvanómetro porque el electrocardiograma, el electrocardiógrafo, funciona con los principios del galvanómetro. El galvanómetro es un aparato que sirve para detectar y medir la actividad eléctrica. El galvanómetro lo representaremos así, con un aparato con este aspecto, con una aguja aquí central, después habrá un polo negativo, un polo positivo y medirá la actividad eléctrica entre uno y otro. La aguja, según la dirección de la corriente, se moverá hacia un lado, que será este el positivo, diremos que hay una deflexión positiva, o hacia este, que será una deflexión negativa. Entonces, esto será en milivoltios, se moverá más hacia un extremo o a otro, hacia los extremos, según la intensidad de la corriente que hay entre los dos puntos. Si se mueve la aguja hacia ahí, diremos que es una deflexión positiva. Si se mueve hacia la derecha, diremos que tiene una deflexión negativa. La palabra deflexión significa desviación de la corriente, desviación de la dirección de una corriente. Como decíamos, la aguja se moverá más hacia un extremo o a otro, según la intensidad, o sea, llegará más hacia un extremo o hacia otro, según la intensidad de la corriente, y se moverá con más o menos velocidad, según la rapidez con la que se transmita la corriente desde un polo a otro. Ahora supongamos que del corazón, concretamente del ventrículo, extraemos un trozo, una ristra de células. Para ver la actividad de estas células, las he ido representando aquí en estos cuatro dibujos, y he puesto aquí los galvanómetros a la derecha, y los polos positivo y negativo en cada línea de células. En este caso de aquí, tenemos que las células están polarizadas negativamente, están en reposo, no hay actividad eléctrica, entonces los electrodos estos, positivo y negativo, no detectan ninguna electricidad, y entonces la aguja no se va a mover. En el caso de que haya una estimulación adecuada, que entre algo de calcio o de sodio en la célula, y llega al umbral, y se produce, recordad, la curva de despolarización, empieza a cargarse positivamente las células. Entonces podríamos representarlo como un vector que está cargado positivamente. Si el vector se dirige hacia el polo positivo, esta aguja sufrirá una deflexión positiva hacia arriba. Se moverá más hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, más arriba o menos, según la intensidad del vector. Llegamos después a la segunda situación, en la que todas las, toda la hilera de células están despolarizadas. En ese caso, no se detecta actividad eléctrica y queda la aguja en una posición neutral. En la fase siguiente, empezará a haber una repolarización. Entonces, veremos que aquí las cargas van cambiando progresivamente y vuelven a ser negativas. En el ventrículo ocurre de esta forma. Las últimas en despolarizarse son las primeras en repolarizarse. En otro vídeo ya lo explicaremos. Entonces, aquí sí que tendríamos actividad eléctrica, que sería, o lo podríamos representar por un vector eléctrico, que va hacia la izquierda, hacia el polo negativo, y es negativo. En este caso, la deflexión de la aguja sería también hacia arriba. Sería una deflexión positiva. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica se dirige hacia el eléctrodo que tiene su misma carga, es decir, negativo. Al final nos encontramos en esa situación de aquí, en la que todas las células están repolarizadas totalmente, y en este caso la aguja estaría neutral otra vez. Hemos estado explicando la situación que pasaría con una hilera de células, pero en la situación real nos encontraremos que hay conjuntos de células, como por ejemplo aquí en este ejemplo, y estos vectores variarán según el grosor o la velocidad a la que vaya la corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí no habría actividad eléctrica. La posición sería neutral de la aguja, porque está todo polarizado negativamente, en reposo, hay un silencio eléctrico, pero cuando empiezan todas estas células a despolarizarse, el vector eléctrico se desplazaría hacia la derecha, hacia el polo positivo, pero sería un vector eléctrico mucho más grueso, y la aguja se desplazaría mucho más hacia arriba. La deflexión positiva sería mucho mayor. O sea, a mayor grosor, más entrada de sodio en la célula, mayor despolarización, y como consecuencia, el vector será mayor vector. El vector aumenta. Esto tiene interés saberlo porque a nivel de aurícula el grosor es menor, a nivel de ventrícula el grosor es mayor, o sea, la intensidad del vector en la aurícula será menor, si el trozo que hemos tomado era de la aurícula, y en los ventrículos el vector será mayor, y en el caso del ventrículo hay un tejido que se llama de Purkinje, que es un tejido especializado para conducción rápida del impulso eléctrico, de forma que la despolarización será más rápida, y en este caso no sólo será mayor, sino que la deflexión, sino que será más rápida. O sea, aquí irá más hacia arriba, en el caso del ventrículo, y irá hacia arriba con mayor velocidad. Por supuesto, esto en el registro gráfico se verá reflejado. Para resumir, nos imaginamos aquí un galvanómetro con un polo negativo, un polo positivo, y entonces este galvanómetro lo que hace es medir la corriente eléctrica entre este punto y este punto. Entonces, la deflexión de la aguja hacia el lado positivo, hacia el lado negativo, en el punto neutral, dependerá de la dirección que siga la corriente eléctrica entre este punto y este punto. Entonces, como norma general, cuando el vector eléctrico se desplaza hacia un electrodo de carga similar, la deflexión es positiva. En este caso, si el vector es positivo y se desplaza hacia el polo positivo, la deflexión es positiva hacia arriba. Si es negativo el vector y se desplaza hacia el polo negativo, la deflexión también es positiva. Y en el caso en el que el vector se desplazara hacia el polo negativo siendo positivo, la deflexión sería negativa. Y en caso de que el vector fuera negativo y se desplazara hacia el polo positivo, la deflexión sería negativa. Que esto en los registros gráficos lo representaríamos con curvas hacia arriba, deflexiones positivas, o hacia abajo, positivas o negativas. Hacia arriba, hacia abajo. En el siguiente vídeo, lo que haré será explicar los vectores eléctricos del corazón en base a estas explicaciones previas que hemos dado en estos dos vídeos.